Deja que yo te enseñe cómo se besa Para ser yo el primero que te besó Pon tus labios, mi vida, junto a los míos Y en ese beso dame tu corazón Deja que yo te enseñe cómo se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta yo me enamoré de ti Gracias porque me quieres, gracias mi amor Pon tus labios, mi vida Y en ese beso dame tu corazón Deja que yo te enseñe cómo se quiere Para que tú me quieras como yo a ti Sin darme cuenta yo me enamoré de ti Gracias porque me quieres, gracias mi amor